Se han estado registrando lluvias significativas en la mayor parte del país y me imagino que muchos están preguntando por qué, sobre todo quienes nos están viendo en el departamento de Cortés, donde se han estado registrando prácticamente tormentas durante la tarde de hoy y que probablemente se van a mantener durante el resto de la noche. Vamos a hablar primero de una vaguada que ha ingresado a territorio nacional y que se está desplazando desde Guatemala hacia el centro de Honduras. Eso está provocando fuertes lluvias en todo ese sector. Estamos hablando del occidente y norte del país. Por otro lado, tal cual le había anunciado desde ayer, ha ingresado una onda tropical por el oriente de Honduras y esto está provocando que las lluvias sean más significativas aún. Es decir, que estos dos fenómenos tropicales están causando precipitaciones en Honduras. Veamos a continuación la imagen satelital que nos muestra que prácticamente Honduras ni se ve de tanta nubosidad que tenemos sobre él. Aquí se puede observar claramente por qué se están registrando las lluvias en el departamento de Cortés. Tenemos mucha nubosidad. Todo esto que se ve en color verde y naranja son la gran cantidad de humedad, de nubes de tormenta que se están formando en ese sector, además del oriente del país. Aquí claramente se puede observar la onda tropical. Toda esta nubosidad que se observa muy cerca del oriente de Honduras es la onda tropical que está ingresando y que está causando lluvias en ese sector de Honduras. Así que las lluvias van a continuar y las lluvias van a ser significativas en la mayor parte del país. Es por eso que se mantiene vigente la alerta verde para varios departamentos. Estamos hablando de La Paz, que pasó de alerta amarilla a alerta verde en Lempira, Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibuca y Valle. La alerta es por 72 horas. Y tenemos alerta verde también en el departamento del Paraíso, Comayagua, Lloro y Cortés, donde se han estado registrando la mayor cantidad de lluvias en las últimas horas. Tenemos en alerta amarilla tres departamentos. Los estamos hablando de Francisco Morazán, Copán y Choluteca. Así que el llamado es a tomar las precauciones, sobre todo en estos departamentos, porque aquí es donde se van a estar registrando la mayor cantidad de lluvias para las próximas 24 a 48 horas. Lluvias que podrían convertirse en tormentas eléctricas. Hablemos ahora de temperaturas. Probablemente durante la tarde estemos sintiendo mucho calor en el país. Ya las precipitaciones se van a estar sintiendo sobre todo al finalizar la tarde, primeras horas de la noche. Hablando de Tegucigalpa, la máxima temperatura se ha pronosticado entre los 29 y los 30 grados centígrados. Para lo que resta de la noche estamos esperando lluvias que se van a mantener durante el viernes y el sábado. De igual manera en San Pedro Sula, como hasta ahora se han estado registrando lluvias, estas mismas lluvias se van a registrar el viernes, el sábado, con máximas temperaturas de 35, 36 grados centígrados. En el sur del país hay que tomar precauciones, específicamente en Choluteca, que se mantiene en alerta amarilla, a consecuencia de que días de atrás se han venido registrando lluvias y esto ha provocado la saturación de los suelos, algo que podría provocar derrumbes y además inundaciones. Máximas temperaturas de 34, 35 grados, la sensación térmica de 36 y 37, así que siempre va a continuar el calor en este sector del país. Y ya finalizando con la ceiba, máximas de 34, 35, una mínima de 24, 25 grados centígrados y de igual manera estamos esperando lluvias durante la próxima jornada. Nuevamente, el llamado a tomar todas las medidas necesarias. Repito, las lluvias se van a mantener durante la próxima jornada, lluvias que se van a mantener esta noche, el viernes y el sábado. En algunos sectores podrían ser tormentas eléctricas, así que a tomar las precauciones necesarias. Más adelante le tendré otros detalles. Gracias. Gracias.